Desinstalar y reinstalar el controlador del adaptador de red inalámbrica mediante el Administrador de dispositivos de Windows puede resolver problemas comunes de su conexión inalámbrica a Internet. Si utiliza un adaptador de red USB o un dispositivo de banda ancha, desconectelo, reinicie el ordenador y conéctelo de nuevo a un puerto USB distinto una vez se haya iniciado Windows. Haga clic en el botón de Inicio, escriba Administrador de dispositivos y seleccione la opción en la lista de resultados. Haga doble clic en Adaptadores de red para ampliar la sección. Haga clic con el botón derecho en su adaptador de red inalámbrica y, después, en Desinstalar. Si su adaptador de red no aparece, el dispositivo no está conectado o bien no puede detectarse. Apague su ordenador y compruebe la conexión del hardware. Aparecerá una ventana de confirmación de la desinstalación. Dependiendo del adaptador de red, aparecerá una opción que le permitirá desinstalar el software del controlador a la vez que desinstala el dispositivo. Haga clic en la casilla de verificación para eliminar el software del controlador. Para comenzar la desinstalación del dispositivo, haga clic en Aceptar o Desinstalar. En la barra de menús, haga clic en Acción y, a continuación, haga clic en Buscar cambios de hardware. El equipo detectará el adaptador de red inalámbrica y reinstalará el controlador. El nombre del adaptador de red inalámbrica aparecerá en la lista de dispositivos instalados. Cierre el administrador de dispositivos. Reinicie el equipo. Windows arrancará utilizando el nuevo controlador. Compruebe su conexión inalámbrica a Internet.